Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y hoy es un videito, un toque diferente a lo que suelo hacer, que son videos de maquillaje y cositas así. Así que hoy les voy a contar mi historia de amor. La historia de la persona que llegó a conquistar de verdad mi corazón. Esa es la historia que voy a contar. Porque noviecillos tuve demasiados. Entonces, cuando yo estaba en tercero de la escuela, en sexto, él estaba en sexto. Obviamente era muy grande, él jamás en la vida se iba a llegar a fijar en una chiquilla de tercer lado. Pero yo lo veía y se me hacía lindo y guapo y a todo el mundo le gustaba. En fin, aquí en mi barrio, o en la cercanía de mi casa, teníamos un grupito de vecinos que nos juntábamos siempre a jugar y cosas así. Antes, antes, aquí donde yo vivo casi no pasaban carros. Era un poquito solito, por decirlo así. Y podíamos salir, jugar y divertirnos. En los tiempos de antes. Ya aquí, ya, eso no se logra. Había una vecina que era muy linda. Muy linda. O sea, tenía muchos atributos. Y era compañera de ese niño hermoso, guapísimo que había me gustado. Entonces, era lógico que todos los chicos le gustaban o le llamaban la atención a mi vecina. A esa vecina, en especial. Por sus atributos. En cambio, uno era nada. Nada por delante, nada por detrás. Entonces, ni siquiera, o sea, lo volvían a ver. Entonces, yo ahí perdí, 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 perdí. Cuando jugábamos, ese grupo de vecinos, en ese grupo de vecinos estaba una prima mía. Que yo la quiero mucho y todavía somos muy buenas primas, muy buenas amigas y nos llevamos muy bien. Y esa prima, yo creo que compartíamos los mismos gustos porque a ella también le llamaba la atención a ese chico. Pero ella tenía como más ventajas en, por decirlo así, ventajas. Porque la abuelita de ella vive a la pura par de la casa de ese niño. Entonces, a ella sí la tomaban en cuenta para asistir a las fiestas que ellos realizaban. En cambio, a mí no, porque aunque yo vivo a la vuelta de la esquina de él, no había una relación. O sea, él y yo nunca cruzamos palabras. O sea, a mí me gustaba y ya. O sea, era como mi amor platónico. Jamás voy a estar con usted. Él era mi amor platónico. Lamentablemente, mi prima sí podía, digamos, como hablarle, jugaba con ellos. Bueno, con él y el hermano. Y yo no. Entonces, era como una desventaja mía. Cuando él pasaba por mi casa, o sea, en mi casa había un jardín afuera. Y cuando él pasaba, yo iba y me asomaba y le cantaba una canción. Y él seguía, caminaba, caminaba rápido, rápido, rápido. Porque yo de loca le cantaba. Él anunció, el morenito, porque él es moreno. Entonces, yo le cantaba, yo quiero, yo quiero un morenito. Era un beso. La canción era como, se me antoja un morenito. Y yo le cantaba. Y él caminaba y caminaba rapidísimo. Entonces, yo era súper loca. Y yo me arriesgaba a cantarle y todas esas cosas. Hace mucho, mucho tiempo, bueno, cuando yo estaba en la escuela, había un programa de fútbol que se llamaba... Había un programa de fútbol que se llamaba Ráfaga. Y él y el hermano salieron en ese programa de televisión. Y mi prima, porque ella sí sabía, en cambio yo no. O sea, yo no sabía nada de la vida de ellos, solo por mi prima. Entonces, mi prima me llamó y me dijo, Nanti, Jonathan va a salir por tele. Y yo, ¿qué? Bueno, no me dijo Jonathan, me dijo el sobrenombre. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Y me dice, sí, ponga el 11. Y voy yo en carrera y pongo el 11 o el 13. No me acuerdo cuál canal era. Y lo veo, sentado, participando en ese programa. Yo agarraba el tele de mi casa. Esos que eran así grandotes, gordotes. Yo lo agarraba y le daba besos. Porque él era mi amor platónico. Pero resulta que pasó la época del colegio. Y tuve mi primer novio. Después mi segundo en la universidad. Y así pasó, pasó, pasó el tiempo. Y como en mi segundo año de la universidad. No, como en mi tercer año. Sí, como segundo año y medio de la universidad. Yo totalmente soltera. Nada más dedicada a la fiesta. Y a salir a bailar. Me encuentro al niño de la escuela. Mi amor platónico. Estudiando en la misma U. Y yo... Pero ya no me gustaba. Ya me ha pasado. Ya era el amor de la escuela. El amor platónico. El... ya no. Era lindo. Obviamente siempre lo vi muy lindo. Muy guapo. Pero... Ya yo tenía otros intereses. Y... Y esa época donde... Ay no. Solo me interesa ir como salir de fiesta. Salir con mis amigos. Y bla bla bla. Pero como que no sé por qué. O sea, no sé por qué. Este... Me lo topé. Me lo topaba mucho. Me lo empecé a topar muy seguido. Como que topamos en el mismo horario de cuatrimestre. Él estudiaba arquitectura. Y yo diseño gráfico. Entonces como que también compartíamos... Bueno, como que él asistía a unas mismas clases. No, aulas. No... No materias. Sino como a unas mismas aulas. Que yo también... Eh... Iba. Entonces como que para esperar mi turno. Algo así. No me acuerdo muy bien. Como que para esperar mi turno. Sí era así, ¿verdad? Pues sí. Como... Eh... Cuando ellos salían de esa clase. Bueno, aulas. Nosotros entrábamos. Entonces nos empezamos como a topar mucho. Y como él vive en la vuelta de la esquina. O sea, el amor de mi vida. Vivía en la vuelta de la esquina. Y no me había dado cuenta. Eh... Nos topábamos en la parada de luz. Eh... Cuando yo lo veo. Él siempre iba con sus audífonos. Él es muy... No sé. Nunca hablaba. Nunca nos habíamos hablado. O sea, a mí me gustaba. Desde pequeña. Desde que yo estaba en la escuela. Pero nunca. O sea, nunca, nunca. Habíamos hablado. Ni siquiera hola. O sea, de que yo le cantaba. Él quedó seguro traumado. ¿Esta qué le pasa? No, no. No quiero saber nada de ella. Cuando estamos en la parada del bus. Él llegó con sus audífonos. Escuchando su música. Como diciendo. No quiero que nadie me hable. Pero como yo. Soy un poquito así como sociable. Le digo yo. Ay, hola. ¿Cómo está? Y él así como. Bien. ¿Y esa? Ay. Y yo empecé a hablarle. Y que qué estudia. Yo ya sabía que estudia arquitectura. Pero tenía que preguntar. Y que qué materia lleva. Y que bla, bla, bla. Blu, blu. Y él me respondía. Pero sí. No. Como que no muy gustoso. Cuando llega el bus. Me monto. Íbamos para la universidad. Evidentemente. Los dos íbamos para la misma U. Y veo como que otra vez con sus audífonos. Y que se va a sentar como por allá. Entonces yo. Ah. Venga, siéntese aquí a la par mía. Y él como. Bueno. Y viene y se sienta a la par mía. Y empezamos a hablar. Y hablar. Y hablar. Y me doy cuenta como que a él no le gusta mucho hablar. O sea. Como que un poco tímido el niño. Y a mí me fascina hablar. Entonces yo le hablaba. Y le hablaba. Y le hablaba. Cuando nos bajamos. Cuando nos bajamos. Hay que caminar. Que como unos 200 metros para llegar a la universidad. Porque el bus no nos dejaba así como el puro frente. Entonces a lo que íbamos caminando. Yo dije como que. Como que ese amor de niños. Y como. Como ese amor platónico. Como que estaba reviviendo. Recuerdo. Que ese mismo día. Yo quedé muy impactada. Porque fue la primera vez que yo le hablé. O sea. Yo siempre he querido hablarle. Siempre quise jugar con él. Cuando eran unos niños. Y ese día le hablé. Y ese día le hablé. Cuando yo llegué en la noche. Exactamente. Mi prima. O sea. Fue como rarísimo. Porque mi prima me llama. Para que le hiciera un favor. No me acuerdo qué. Ella vino aquí a mi casa. Y le digo yo. Ay. Gime. Adivine con quién estoy hablando. Y me dice. ¿Con quién? Y yo. Ay. Con. Ups. Voy a censurar. Y yo. Ay. Con quién. Ups. Y ella. Ay. En serio. Qué bueno. Y no sé qué. Pero ella andaba en su otra. No. Ella andaba en su otra. Lo quiero para él. Entonces yo quedé como muy emocionada. Porque estaba hablando con. El tiempo. Que compartíamos. Ese mismo. Bus. Y así. Él empezó a coger más confianza conmigo. Y empezamos a hablar. Yo recuerdo que estábamos a final de cuatrimestre. Porque yo estaba llevando el curso de fotografía. Porque yo estudié diseño gráfico. Yo estaba en el curso de fotografía. Y sí me fue un toque mal en ese curso. Y tuve que hacer examen de. De. ¿Cómo se llama? Ampliación. Sí. Ampliación. Tuve que hacer examen de ampliación. O sea. En ese curso me fue. Terrible. Entonces. Él me acompañó. O sea. Me acompañaba como a esas clases. Él no tenía que ir a la universidad. Pero él me acompañaba. Y así fue surgiendo. Resulta que como yo estaba en mi loquera. Y me gustaba la fiesta. Y me gustaba salir. Yo salía mucho con un primo mío. Que también lo quiero mucho. Que es Coco. Yo salía mucho con él. Y la verdad es que mi onda. O no sé. Lo que yo no quería era tener novios. O sea. Yo ya había tenido mis novios. Yo ya en este momento no quiero nada. Yo quiero centrarme en mi vida. Quiero terminar de estudiar. Y quiero vacilar. Y hacerlo. Pero apareció él. Salíamos. Ibamos al cine. Comíamos. Pero yo siempre le decía. Yo novios no quiero. Yo quiero vacilar. Bailar. Andar. Y ser feliz. Y él. Me respetó. Y me dio mi espacio. Pero yo era. Como que yo. No quiero. Tener novio. Pero sí quiero estar con él. Pero no quiero tener novio. Pero sí quiero que él sea mi novio. Entonces yo tenía una melicocha en mi cabeza. Y yo sabía que él ya no me iba a decir que fuéramos novios. Yo decía. Él no me va a decir. En ningún momento que seamos novios. Porque yo le tengo. Advertido. Casi que obligado. Casi que aquí. No quiero novio. Que él no me va a decir. Entonces en una. Una fiesta. O reunión de amigas. Que eran solo mujeres. De compañeras de la universidad. Yo las invité aquí a mi casa. Y lo invité a él. Llegó una de mis compañeras de la U. Y me dice. Ay Nati. Si usted no quiere a. Jonathan. Si usted no quiere. Jonathan. Y yo. Yo le voy a entrar. Porque el día. Y usted está desperdiciando mucho. Y yo me quedé así como. No. Entonces. Yo lo que hice fue. Esa noche. Me armé de valor. Y le dije. Necesitamos hablar. Y él. Sí claro. Dígame. Y yo. Vamos afuera. Y estábamos afuera. Seguimos al corredor. Y le dije. ¿Quieres ser mi novio? Obviamente. Tuve que ser yo. Quien le pidiera que fuera mi novio. Porque yo sabía que. Él no me iba a decir que fuera mi novio. Porque aparte. Porque. Yo solo tenía advertido. Y yo tenía un cartel aquí en mi frente. Que decía. No quiero novio. Él no me lo iba a pedir. Entonces yo llegué. Y le tuve que decir que si fuera mi novio. Y él me dijo. Sí quiero. Y yo. Bueno duramos dos años. Y él me pidió matrimonio. Nosotros nos pusimos la fecha. Un 22 de noviembre. Lastimosamente. Mi papá se murió el 3 de octubre. O sea. Casi que un mes antes de mi boda. Gracias a Dios. Mi papá siempre fue muy abierto conmigo. Y yo le. Él estaba muy enfermo. Él tenía cáncer en el colon. Y siempre le pregunté. Que si él quería que yo. Atrasara mi boda. Que si él quería. Y él me dijo que no. Que pasara lo que pasara. Él quería que yo me casara. Yo soy la menor. Yo tengo 5. Bueno somos 5 hermanos. Y yo soy la menor. Siempre he sido como. La chineada. Pero mi papá me dijo. Que no. Que me tenía que casar. Y que si yo ya tenía la fecha. Ya tenía apartado todo. Que este. Yo tenía que seguir adelante en esas cosas. Que si él estaba bien. O estaba en el hospital. Él lo único que quería era que yo fuera al hospital. A visitarlo con un vestido de novia. Yo ya me veía entrando ahí. Por el hospital México. Con mi vestido de novia. Pero no. Lamentablemente él no pudo disfrutar. Él si estuvo ahí en alma. En espíritu. Pero físicamente no. No me pudo acompañar. Pero yo sé que él estaba muy feliz. Porque yo me casé con el amor de mi vida. Y ese fue. El 22 de noviembre cumplimos nueve años de casada. Y tenemos dos hermosos y preciosos hijos. Emiliano de seis meses. De siete meses. Perdón. Y Santiago de seis años. Bueno. Espero que les haya gustado mi historia de amor. Es un poquito personal. Pero aquí abro mi vida. Mi corazón con ustedes. Poco a poco. Y espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Que es muy importante para mí. Para poder ir creciendo. Y si me pueden regalar un like. Se los agradecería un montón. Chao. 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 Chao.